Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, así que corre y suscríbete ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. El director técnico de Juventus, Massimiliano Alegri, aseguró que Juan Guillermo Cuadrado estaría a unos 10 días de regresar a las canchas. Alegri también afirmó que el lunes Cristiano Ronaldo tendrá varias pruebas para saber si puede llegar en pleno para el partido de cuartos de final de Champions League. En diálogo con el Bar de Caracol Radio, el jugador del Junior de Barranquilla y la selección Colombia Luis Díaz dijo que ya hay un preacuerdo entre el Junior y Cardiff City para que él llegue al fútbol de Inglaterra. Santiago Sánchez, uno de los hinchas de Millonarios que insultaron a una seguidora de Santa Fe, afirmó que se comunicó con ella para disculparse. Aquí está el audio. Una noche en el estadio El Campín. Al momento de hablar con ella le comenté que fue por rabia que me dejé llevar, ya que ella tenía todo el derecho de estar ahí alentando a su equipo como cualquier otra persona y también pedir disculpas públicamente para las mujeres o cualquier otra persona que se haya ofendido con este acto mío, el cual no fue el debido y pedir estas disculpas públicas. Egan Bernal llegó caminando y con su bicicleta al hombro a la meta de la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña. El colombiano tuvo problemas mecánicos en los últimos kilómetros y debió caminar hasta el final. Esto fue todo por ahora. No olvides contestar la pregunta que siempre dejo en la caja de descripción. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.